Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Pokémon Oro. Bueno, pues lo habíamos dejado aquí, ya tenemos el Pokémon Nieco, así que vamos a ir a Casa de la Copiona para entregárselo y que nos dé el pase para el Magneto Tren. Vale, vamos a Casa de la Copiona. Sí, eso es mi Pokémon Nieco en Clefairy y ves el escocido que tiene en la pierna y tal. Pasa el Magneto Tren, bla bla bla. Vale, pues nada, ya lo tenemos. Y a ver, si no me equivoco es aquí. Vale. Vale, cogemos el Tren con la animación super guay para guay. Ok, estamos en Ciudad Trigal. Así no tenemos que estar haciendo escala por la liga para venir a esta región. Y vamos a hablar con el tío que nos hace las Poké Ball. Vale, nivel Ball. Y vamos a darle más Bonguri. Vamos a darle 5 rosas. Y vale, vamos a ver que hacen las nivel Ball. Poké Ball es algo distinta que funciona especialmente bien con los Pokémon de menor nivel que los nuestros. Vale. Bobería. Vale, vamos a ver que más podemos hacer aquí. Yo creo que nos podemos enfrentar ya contra Lance. Aunque tiene unos niveles bastante superiores a los nuestros ahora mismo. Pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo habiendo hospitales? Vale, pero creo que necesito... Eh... Cascada. Y a ver, ¿a cuál sacrifico? Yo creo que el que menos va a servir es Pyro. Así que vamos a dejar a Pyro y vamos a coger a Chester para poder llegar. Vale, a ver. Dejamos a Pyro. Cogemos a Chester. Vale, ya está. Vamos a la guarida. Vale. Perdonen si me notan la voz algo diferente hoy y toso demasiado. Es que estoy con un poco de catarro. Espero que me perdonen. Vale, y vamos a ver. Anda, pues no hacía falta torbellino. Vale, aquí tenemos a Frodo. Vale, yo creo que vamos a abrir con Sidore. Sí, es lo más inteligente. Vale, aquí está Frodo. ¿Qué pasa? ¿Has venido a molestar mientras entreno? Va, has venido precisamente para aprender el secreto de cómo ser más fuerte. Pero ese viejo no quiere enseñarme nada. Por eso estoy aquí entrenando. Claro. Viene Lanza y Debra. Hola, Kaiser. Perdón. Hola, Kaiser. ¿No estabas en la guarida del Team Rocket? Eh, tú. ¿Dónde te habías metido? Esta vez pienso darte una lección. Prepárate a luchar. No hay por qué enfadarse. Aquella vez estaba muy ocupado y fui un poco brusco contigo. Pero me encantaría combatir contra ti. Ya sé. ¿Qué os parece si hacemos un combate de dos contra dos? Va, claro. ¿Cómo ibas a vencerme tú solo? No digas eso. Un combate de dos contra dos puede ser de lo más interesante. Venga, Kaiser. Tú conmigo. Debra dice... Vale, entonces tú estarás en mi equipo. Refiriéndose a Frodo. Frodo dice... Me tomas el pelo. Mi ensueño formaría equipo con alguien con esas pintas. Kaiser, tú te vienes conmigo. Vamos a darle una lección a Lanza. Pues vamos. Frodo y yo contra Lanza y Devora. Vale. Gyarados al 68 y Dragonair al 52. Vale. Pues vamos con Rueno al Gyarados. A ver si nos falla. Vale. Hace colmillo hielo al Medanium. Vale. Le quito un poco más de vida. Encima le hace retroceder. Nada. Bien. El Trueno no falla al menos. Debería de morir de un golpe. Digo yo. Sí. Vale. Bien. Uno menos. Bien. Nos saca Charizard que se puede comer fácilmente un... Otro... Trueno. Así que vamos por él. Vale. Ahora el Trueno sí nos falló. Le hace lanzallamas al Medanium. Claro. Lo debilita. Vale. Y el Dragonair onda el Trueno a Sidor. Vamos otra vez con Trueno a Charizard. Vale. Le hace lanzallamas al Gengar que debería de aguantar. Bomba Lodo al Drauner. Ok. Onda Trueno al Gengar. Bien. Ahora el Trueno no falla. No creo que lo llegue a matar pero lo dejará rojo seguramente. Ahí está. Vale. Y ahora me da igual que el Chispazo le afecte al Gengar. Vamos con Chispazo. A los dos. Vale. Le afecta a la Parálisis y no ataca. Bueno. Lanzallamas que me va a quitar de en medio. No. Vale. Gengar cae y saca un Crobat. Vamos otra vez con... Con Chispazo. Me da igual quedarme solo. Bien. Ahí va a ir afilado y se carga el Charizard y ahora el Dragonair también. Buena, buena. Vale, dos Dragonite. Vamos a ver si conseguimos hacerle Onda Trueno al demás nivel. Aunque lo dudo mucho. Bueno, Crobat hace aire afilado. Le ataca a los dos. Cometa Draco al Crobat. Y dragoliento a Sidore. Sidore cae. Vale. Y vamos con Esna. Ahora me quedo yo solo contra los dos. Así que, a ver. Rayo Hielo al demás nivel. Vale. Alguien hizo protección pero no sé cuál de los dos. Vale. El de menos niveles fue el que hizo protección. Bien. Rayo Hielo que le duele bastante. Uuuh. De un golpe buena Esna. Venga, Rayo Hielo al otro Dragonite que nos hace Trueno. Espero que lo aguantemos. Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, lo aguantamos. Nos paraliza pero da igual Rayo Hielo. Nos saca un Kimbra. Bueno, ya vamos a hacerle Rayo Hielo por hacerle algo. Dragoliento que no nos mata. Y Parálisis. Bueno. No pasa nada. Otro Dragoliento. Nos deja con poca vida. Rayo Hielo. Bien. Ahora Canto Helado. Bueno. Ya está. Nos quita de en medio con Rayo Hielo. Y vamos a ver cuál necesita menos experiencia para subir de nivel. Snow. Pues vamos con Snow. Perdón. Velocidad extrema debería de matarlo. Vamos. No. Rayo Hielo. Vale. Lo aguantamos. Bien. Y ya está. Snow al 56. Y hemos ganado, chicos y chicas. Tal como pensaba los dos, formáis una combinación excelente. Está bien tratar de seguir tu propio camino para ser el mejor, pero la moción de los combates Pokémon no consiste solamente en eso. Bueno. Supongo que a estas alturas no hace falta que os lo explique para que lo entendáis, ¿verdad? Bien, Kaiser. Hasta la próxima. Bueno. Yo también me voy. Gracias por el buen rato, Kaiser. Y a ti también, aunque seas tan borde. Ok, Kaiser. Esto ha sido una situación especial, pero no ha cambiado nada. No pienso rendirme hasta que te derrote. Voy a fortalecer a mis Pokémon y también voy a fortalecer mi espíritu. Entonces volveré a enfrentarme a ti. Pues adiós. Vale, nos llama Baoba. Soy Baoba al guardia. Tenemos bloquecitos nuevos, tal. Pues vale. Bloquecitos nuevos. A ver si tenemos cuerda huida. Vale. Nos queda una, bien. Vuelo. Y ya que estamos, vamos a la zona Safari a ver qué podemos encontrar con los nuevos bloques. A ver si hay algo que merezca la pena. Vamos a curar. Vale. Dejamos a Chester. Y sacamos a Pyro. A ver. Esperen que tengo que abrir el equipo primero. No. A ver cómo era esto. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Vale, aquí da igual el que pongamos de primero, pero vamos a tener preparado a Pyro, que es el de menos nivel. Y a ver qué podemos encontrar. Vale, vamos a hacer lo de cambiar los bloques. Número de Pocón de Prado, tal. Vale. A ver, este lo vamos a sustituir. A ver por cuál. Por este. Este lo vamos a quitar también por este. Este por este. Este de aquí que ya está puesto, le cambiamos por cuál, cuál, cuál. Este, venga. Y ya está, vamos a dejarlo así a ver qué nos encontramos. Ok. Y entramos a la zona Safari. Ah, es verdad. Vaoba quiere hablar conmigo. Ya está, todo listo. He sentido como... Colocar bloques en algo fabuloso, tal. Pin, pam, 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 pam. Me, me, tan, perdón. Te había super preocupado que llegue. Te voy a explicar cómo va eso, tal. No. Me suda todo el pollo. Vamos a ver si después de hablar con él cambian. O siguen estando los mismos. Vale, los mismos. Da igual. Pues venga, ahora sí. Venga, a las 30 Safari Ball. Y vamos allá. Vale, esta es la zona inicial. Aquí tiene que haber basura, nada más. Vale, por aquí no hay hierba. Coño, pues qué mierda de plataforma esto, ¿no? A ver, un Krabi. Vamos a quitarle una ball. Me da Krabi atrapado. Ante el peligro se camufla con las burbujas para que desprende de su boca, para parecer más grande. Vale. Un Slowbro. No creo que lo atrapemos a base de ball solo, pero vamos a probar. No. Bueno. Dos duos, ya lo hemos capturado. Otro Slowbro. Nada. Vamos a probar pescando. A ver, bolsa. Eh, ¿dónde estaban las cañas? Que no me acuerdo. Aquí. Eh, caña buena. Vale. Solo tengo la buena, visto lo visto. Pues la usamos. Vale, a ver qué sale. Vale, otro Krabi de mierda. Nos vamos. Vamos a ver aquí. Magnemite. Me ha capturado. Atraído por ondas electromagnéticas, podría acercarse a los entrenadores que estén usando el Poké Gear. Vale, vamos a ver qué más. Un Onix. Nada. Paso de estar tirándole cebos y más mierdas a base de Pokémon, y si se captura bien, y si no también. Vale. Pues nada. Que te den por el ano. A ti y a tu hermano. Vamos a tirarle lodo, y va. Se va. No es por eso no les tiro nada que no sea Pokémon. Bueno, Safari Ball en este caso. Usarlas. Vale. Nada. Cassandrius. Vale, se la tiré sin querer, da igual. Vamos a ver qué hay aquí. En la zona esta que parece más lodosa. Vale, un Ekans. Ekans atrapado. Puede separar su mandíbula para engullir grandes presas, aunque esto le dificulte el movimiento. Un Wisin. Vamos a tirarle lodo. Vale, y ahora Vol. Nada. Vale, otro Wisin. Lodo. Y se va. Más Ekans. Grimer. Lodo. Y Vol. Vale, ahora sí. Mientras se mueve, pierde partes de su cuerpo, de donde saldrá un nuevo Grimer. Este aumenta su hedor. Vale, aquí parece que ya no hay más zonas. Vamos a ver hacia abajo. Hoppip. Capturado. Para evitar ser llevados por el viento, se reúnen en grupos, aunque adoran las suaves brisas. Vamos a ver qué más hay para gastar las Vol. Vale, otro Hoppip. Fuera. Un Zunker. Vol. Ok. Puede caer del cielo de repente. Se le ataca un Spiro o moverá violentamente su hoja. Giglipath. Vamos a tirarle lodo. Está enfadado y huye. Pues nada. Vale. Otro Giglipath. Lodo. Enfadado. Y huye. ¡Hijo de puta! Zunker. Nada. A ver si conseguimos capturar un Giglipath. Eso ya es algo personal. Skidlum. Lodo. Vale. Y Vol. Nada. Hoppip. Vamos a esta esquina a ver. Zunker. Hoppip. Hoppip. Vamos a volver a esta. Skiplum. Venga. Lodo. Y se va. Que guay. Y nos sale el Giglipath. Por fin. Vale. Vamos a tirarle cebo. Vale. Giglipath está comiendo. Ahora. Uno de lodo. Está enfadado. Vale. Me sigo observando. Ahora Vol. Uno. Dos. Tres. Venga. Bien. Si se hincha para cantar una nana, cantará más tiempo y podría causar sopor en el público. Vale. Ahí ya no hay más zonas. Por aquí abajo tampoco. Nos vamos a retirar aunque nos queden Vol. Vale. Y bueno. Vamos a ver a los que hemos capturado. Más que nada por si tienen algún objeto equipado. Ya que no los vamos a usar. Vale. A ver. Que yo me sitúe. Krabi. Vale. Objeto ninguno. Magnemite. Ninguno. Doduo. Ninguno. El otro Sandriu. Este nada. Nada. Tampoco. Este tampoco. Y el Jigglypuff. Tampoco. Pues nada. Pues bueno chicos y chicas. Lo vamos a dejar aquí. Este capítulo no ha sido gran cosa la verdad. Pero os prometo que para el siguiente va a ser mucho mejor. Y que iremos a por... No quiero dar muchas pistas. Seguramente os daréis cuenta. Pero vamos a ir a por otro legendario. Si queréis descubrir cuál es. Pues no os perdáis el siguiente capítulo. Hasta luego.